Hoy es catorce de junio, muchachos, a punto aquí que está Frankie Monstro, Chiquipilinga, ¿ok? Es lunes, es lunes. Facundo, ¿qué? ¿Se hizo ojo de hormiga, va? No, Facundo, o sea, de verdad. Es que el hijo de la muerte no llegó. Es un niño de la muerte. Sí, huyó, escapose. Estos son los acontecimientos. Les recuerdo que las jefes de hoy están mezcladas. Mezcladitas. Mezcladitas. Nos cae. Campechana. Hoy es catorce de junio, pero esta sí es del catorce de junio, pero de mil seiscientos cuarenta y ocho. ¡Uy! ¡Ay, año difícil! ¡Qué lejos! Mil seiscientos cuarenta y ocho. Un año muy, muy tóxico para mí. En Boston. Boston. Las brujas las quemaron. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Fraigimo! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué pasa es eso? Yo fui al museo de las brujas. De brujas. Pues sí, sabe de brujas, sabe de brujas. ¿Cómo no? ¿Qué hacemos? Ahí tengo un par en casa. ¡Ay, pobre flaca! No lo que pude, flaca. Ay, perdón. Veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco. ¿Ok? Se funda. ¡La ONU en Sojeta! ¡Exactamente! ¡La ONU en Sojeta! ¡Qué estúpido! ¡Vola! ¡Ataca, tataca, 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 tataca! ¿Por qué? ¡La ONU! ¡La ONU! ¡Por que la ONU, la guerra, e foi suerkera! Es que más iba a juntar con la F barca. Acabándolas en la Segunda Guerra Mundial, la ONU. ¡Sí! ¡Ay, chiquito haciendo de brota deberías saber! ¡Ay, ya! 11 de junio de 1963 ok los Beatles fíjense que James Hardy de la universidad de Mississippi realizó el primer trasplante de queso hígalo, de corazón de pulmón exactamente chiqui gracias a Dios vamos uno a uno no es como la carnicería visualizándolo muy bien chiqui, muy bien ahí va, 9 de noviembre de 1989 ok ok, fíjense que tras 28 años Mandela de ser elegido por los soviéticos como el símbolo más claro del enfrentamiento entre el bloque socialista y el bloque capitalista cállense miles de berlineses también no entendí nada muro de Berlín sujeta al mismo tiempo Mónica cuando yo escuché este muro de Berlín te subiste el tren pero ya estabas tú acabado por favor acabé en mi vida está apretado Mónica está queriendo escucharlo así es que vamos a tener que esperar aparte el muro de Berlín ¿qué? o sea lo pintaron lo le pusieron lo rezanaron lo tiraron perdona o sea anula este punto medio punto medio punto para dejar no 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 sí ah bueno Mónica lo va a decidir en un ratito más vamos a los nazis miedos mucha salud 14 de junio de 1928 14 de junio 28 ya está ruto o muerto ¿quién? un médico político militar escritor periodista ¿quién? ¿Mar Chamarro? no ¿cómo? argentino sin embargo Jorge Cicleta peleó por otro país el Che en sujeto exactamente el Che Guevara muy bien Pepe hoy sí fue su idea eso es 14 claro hoy es 14 hoy hubiera cumplido 15 de Zapatí Embar ¿verdad? de 1984 uy esas son las nace este este chavalón ¿verdad? el menor de los hijos de este señor ¿ya son five? no no del 84 chiquita ay ya sé son dos sin embargo este que es el menor es el reventado es el el príncipe Harry exactamente el sujeto muy bien es el reventado el honor muy bien tranquilo descendencia de Braveheart ok bueno pues vamos a una rola no por favor no estoy sudando maldita sea ok me faltaba un nazi miento que Dios le dé mucha salud que ese si es de este día ajá 14 de junio 14 de junio pero de 1946 voy a decir antes el marcador y todavía tenemos un punto pendiente ok vale Chiqui lleva un punto ajá muy digno y Frankie y Pilinga llevan dos puntos o sea no estamos muy lejos estamos pisando los cabos porque ha habido uno que no se ah ok hay una disputa 14 de junio de 1946 ¿qué? 46 nace en Nueva York bien un político empresario Donald Trump Donald Trump lo dijo primero Frankie Bostro es sujeta ¿es hoy su cumpleaños? sí sí felicidades sujeta este punto me da vergüenza pero me aleja del toallazo a mí no me da vergüenza no te voy a dar no te voy a dar toallazo te voy a dar ojalá te lo sé yo a ti soy el toallete bueno vamos a los falles 25 de agosto de 1900 fallece el filósofo poeta músico y filólogo alemán Mozart el sitio era austriaco aparte considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX ¿quién dijo Nietzsche? yo en sujeta yo en sujeta yo en sujeta no va a haber un protocolo seguro que pide ser protocolo que Nietzsche sujeta te lo juro sí yo también voy a chiqui pero si quieren protocolo dame la mía vamos a mirarte no pasa nada yo no pido protocolo no lo quieres pedir si lo quieres pedir además de castigo es un punto menos tú sabrás es mucho sugerencia es como unión que te peleas con todos ¿bailas? a ver a ver aunque yo creo que sí lo dije yo pero bueno si está seguro defiende tú sabrás porque yo lo dije estaba ocupado de los toallazos más luego el castigo protocolo es como mucho acúmulo 5 de marzo de 1953 muere el dictador soviético secretario general lo dijo primero franquí monstruo sujeta josep sí mató más gente que Hitler era un monstruo le ando está un monstruo es el dios no lo tenga su antagloria no lo tenga su antagloria catorce de junio pero de mil novecientos ochenta y seis uy hace nada murió me la muerda fallece quien fuera escritor argentino Borges exactamente chiqui no le pegues ahí a las cajas a las cajas cuatro de junio de dos mil tres cuatro de junio julio julio de dos mil tres fallece quien el artista estadounidense de género written on blues y soul Luis Astrón caracterizado por un timbre de voz muy especial no no pongas nada en este morocó ganador de tres premios varios reconocimientos sujetas lo dijo barry white pilinga muy bien pilinga barry white ay qué rolón es lo más antisexy para que tienes calambre el malo te está dando un infarto celebración de Italia muy bien muchachos 14 de junio o sea que hoy es día mundial de aquella persona que tiene a bien de verdad a bien hacer el bien hacer el bien super madre sujeta te voy a decir por qué porque donadores de sangre exactamente donadores lo oí en la mañana y no me acuerdo de 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 14 de junio vamos con la siguiente sí día internacional de ok lo hacemos diario pero no de esta manera saxo sujeta como te lo ay el misionero ay me encanta ¿cómo te haces este diario pero de varias maneras esos tuvieron los puntos de la tilinga ahorita era boom bravo muy bien Ashley bueno no espera los nuevos diarios se supone ¿verdad? quizá algún domingo no pero no de esta manera levantarse temprano madrugar esta manera el día de hoy tiene que ser alegre te levantas cansado tiene que ser que que lo disfrutes más que estés bañarse en sujeta exactamente bañarse muy bien muy bien relajadito bien quizá un domingo no dije 2 de septiembre ok muy bien el 2 de septiembre es día mundial de este ¿cómo se le podrá llamar? híjole este la música no 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 es como este anexo pero que es para 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 vanidad de los que últimamente está de moda ¿quién lo dijo? yo Pepe ¿sí? ¿es la verdad? lo dijo Pepe nos falta todavía un protocolo pero fue igual pero es el complemento de la respuesta es lo que estoy alegando ay si ahora ya le quiere cambiar que se cayó el muro de Berlín y sujeta ¿y qué? ¿el muro qué? pero ya para qué esos matices nunca se les da híjole dejen de pelearse a ver ¿qué pasa Mónica? ¿cómo te protegen? vamos a escucharlo como les puedo de nadie miles de berlineses está híjole los tres pues punto los tres medio medio miles de berlineses están a ver ¿puedo decir algo? ¿puedo decir algo? ¿qué? Frankie dijo antes que nadie tire antes que nadie dijo Frank yo dije muro de Berlín dijimos al mismo tiempo muro pero su tren de ideas ya iba hacia el muro entonces yo se lo daría a Frankie sí Frankie es tuyo me está diciendo Mónica que es tuyo lo cual hace que que tengamos un empate de ganador que igual no le importa tanto aunque sí porque obviamente necesitamos la ganadora pero el perdedor de este día de las heces de la muerte solo por un punto es Chiqui ay Chiqui no tampoco hace mucho que no pierda así que no tampoco me dejan aquí que desde que comía arena no lo está peor en el baño hace un mes que no pierdo la de ser patente va a ser de regreso del corte me están diciendo así es que aguas aguas y la toalla dos dijimos dos de la rola ok eso hizo también Chiqui ahí es cuando tienes que meter un y luego a me luce bebé como vos chiqui unos toallazos mojados en las nalgas sabrosones exacto sabrosones y son jergazos porque no había toalla ojalá hasta me guste aquí somos más raro igual pides más bueno pero tenemos un empate en primer lugar así es el cual tenemos que pues desaparecer con una desempate correcto bueno listos pilinga y frank y todo para escuchar o una rola vieja o una rola no fíjate te va a sorprender una rola nueva que te va a encantar te va a sorprender y más la justificación pero la cosa es pues que ellos tendrán el gusto de llamarse ganadores el honor maldito no y sin toallazo no 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 porque tampoco podemos este así aplastarlos como cucarachos oye porque no que el ganador tenga un toallazo extra contra chiqui no 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 ya no puedes incrementar que así pepe de la muerte eres el pepe de la muerte pepe de la muerte ahí les voy pepe de la muerte pepe de la muerte pepe de la muerte bueno ahí les voy hoy un día como hoy eh se patentan este este instrumento óptico lentes usado para ampliar la imagen de los objetos lupa binoculares binoculares pepe muy bien o prismáticos o gemelos ahhh 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 bien bien escuchar algo moderno bien y mi trapazo es uno ahhh para que chiqui no diga que es tu amuleto y vea que puedes perder aún estando chiqui siiii pero no lo pagas conmigo lo único que sirvió cualquier cosa que dice esta mara lo pagan conmigo lo único que me sirvió es para que me enojara y el toallazo esté más duro mira ves ahora dice que me va a dar más duro porque ha perdido porque ya no se hizo amuleto por tu culpa es que todo mal todo mal conmigo porque no me quema como a las brujas de sales viene muy hostil hoy Franky yo lo dije yo hace rato nos dimos cuenta chiqui calla al público calla al público un amigo que escribió que cumple 26 años con su esposa bueno vamos a hablar ah 26 años vamos a una rola no le pregunté le dije bájale a tu radio a la niña ay que daña bájale a la radio no es cierto ahorita con Mónica a ver a mi no me hables suspirado grítame imagínate esta hostilidad concentrada en el trapo no en ese cuerpo hostilidad concentrada en cuantos kilos 120 kilos 100 kilos de hostilidad oye sabes que pero me va a servir como terapia después del toallazo va a ser como Heidi eso sí abuelito pues a veces vas a ser como Clara y vas a viajar inválido de un bofetón baño relajante es lo que necesitamos burbuja de burbuja mira Mónica nos llama con la mano para la muerte digo para los castigos voy a quitarme las gafas por si me dais en la boca oye este hablando de felicitaciones espérame que Moroco me pidió una vamos a calentar un saludo saludo para Mariana Linares que nos escucha en Ixtapaluca Estado de México hola Mariana Linares había otro señor aquí que nos pedía saludos a su esposa que están cumpliendo ocho años no sí estoy bien ahora verás vamos ya tienes tu canción ya tengo mi canción pero ya tengo también el trapo en la mano la jerga en la mano bien mojadita y Chiqui ya se despojó de los pantalones dejando ver su traserillo calacudo espera ya encontré el saludo si no se me va a volver a perder Alejandro García y Lupita Domínguez Durán hoy cumplen ocho años de casados fíjate tú tienes un mes Pepe y ellos ya llevan ocho años ocho años lo podemos ver en el Facebook Live de Ya Párate obviamente en Facebook y ahí van a ver el trasero de Clement está ya expuesto con una tanga calzoncito naranja con un color naranja no ya se le hizo tanga que curiosamente está manchada de algo no sabemos qué vamos a proceder al primer trapazo volteate por favor no quiero mirones con esto a ver narra mi Frankie para darle con algo a ver se ve poca técnica de Pepe pero creo que lo va a intentar son dos ahí va por eso uno y uno pero voltea para otro lado no vale quitarse o te des doble fue trapazo con micrófonazo con audifonazo muy malo o sea creo que desperdiciaste tu turno fue como fue como un penalti perdón que me reía apenas pero apenas lo vi le quisiste dar tan duro que volaste es como un penalti voló voló con todo y audifonó lo bueno es que Frankie es experto en la hostilidad y los golpes y ya lo tiene ahí cerquita siempre Chicky quejándose no lo voy a dar duro es técnica es técnica Chicky quita esa cara a ver que que temes puedes ver la cara de Frankie Frankie está concentrado tiene técnica y le da ay la técnica fue perfecta no es de fuerza esto es de técnica es de técnica ay como te pegó Chicky regresalo en ningún momento espera yo me he bajado el pantalón en algún momento dijimos que había que bajarse el pantalón dijimos en calzones tú y yo lo vimos acá es que no me está quedando porque Mónica me está diciendo que nunca dijimos que bajarse el pantalón chicky te voy a dar la otra nacha para que se empareje para que agarres bronceado todo un madruguete típico madruguete cuando estaba discutiendo poca técnica mucha fuerza ese es mi lema ahí va Frankie está la técnica es finísima en él y hay discusión hay lloriqueo enrolla la toalla enrolla la toalla ya está enrolladita y ahora sí vas ahí va a ver no metas la mano chicky puedes causar un accidente chicky tiene buena pierna así es que que la modele oye creo que le di un parte más blanda porque chicky se ríe pero tiene cierto dejo de placer también esa cara chicky se llama la técnica del mandril así vas a quedar tiene este dice que le dio en el saco de la amargura te di despacito chicky los 40 music inspires life de la amargura Gracias.